Y así es la vida Y así es la vida Un día, tarde o noche Todo depende de cuando quieras escucharnos O puedas escucharnos Otro día más desde Onda Barricada Le vamos a hacer una entrevista a nuestro compañero Alejandro Que es delegado de Amaya Y bueno Alejandro Quería preguntarte Y cuéntanos Cómo está ahí organizado en Amaya Cómo nos organizamos en la CGT Hola, buenos días Bueno, pues mira, la representación Que ostenta CGT A nivel andaluz Es de 54 Delegados de personal Más Los delegados LOL Que son los delegados De la sección sindical Ostenta 64 delegados En toda la región Lo cual Nos hace primera fuerza Y fuerza mayoritaria En Amaya Y bueno Pues la La manera en que estamos organizados Pues es a través Por supuesto De los comités de empresa Y comités de seguridad y salud Donde ostentamos Pues Seis de las presidencias De las ocho provincias Y bueno Creo que formamos Un equipo Capaz Y con Con muchas viciendas Una cosa más Alejandro A ver, mira Nosotros somos conocedores De que Hace poco Salió una Una sentencia En la que Se obligaba A Amaya Que CGT Bueno Entrara dentro de la mesa De interpretación del convenio Algo que bueno Siendo Siendo Un sindicato mayoritario Allí Debía de estar Pero parece que Eso No Hubo que pelearlo ¿Puedes decirle A nuestros oyentes Cómo surge esta sentencia Y definitivamente Quién la defendió Y bueno Y por qué se defendió Esta sentencia Pues efectivamente El Todo viene Del último convenio Firmado El 31 de octubre Del año pasado Donde Los Los sindicatos Firmantes Del nuevo convenio Que fueron Comisiones UGT Y CSIF Dejaron Fuera A A A la que Posteriormente 15 días después Fue la Absoluta ganadora De De las elecciones En Amaya Que fue CGT Entonces La sentencia Lo que realmente Viene a darnos Es la razón Porque no puede ser De otra manera Que el sindicato Mayoritario No esté representado En No tenga representación En un órgano Tan importante Como es la Combi Que es un poco La comisión De vigilancia E interpretación Del convenio Es que no podía ser De otra manera Muy bien Alejandro Bueno El día 24 de octubre Tenemos una manifestación En la que se reclama Lo que es El empleo Al 100% Durante todo el año Bueno pues ¿Qué es lo que se defiende En esa manifestación? Danos más detalles Sí Efectivamente Este jueves 24 de octubre Nos manifestamos Tenemos una Movilización Donde yo creo Que va a acudir Muchos Muchos bomberos Forestales Defendiendo precisamente Bueno pues Lo que Lo que venimos Defendiendo Y luchando Desde hace Mucho tiempo Que es Un plan Un plan Infoca Al 100% Todo el año Infoca Realmente Está Operativo Al 100% En verano Pero Fuera de verano Bueno pues El operativo Se queda Muy mermado Al 50% Lo cual No No lo vemos Aceptable Desde el punto Y forma Que Bueno pues Infoca Cada vez Está más presente En todas las emergencias Ambientales Aparte De incendios Forestales Por supuesto Pero estamos Presentes En inundaciones En nevadas En rescates Con lo cual Creemos Que es Necesario Que Infoca Esté Los 365 Días Del año Operativo Al 100% Por eso Instamos A que Todo el mundo Vaya A Sevilla El 24 El jueves 24 a las 11 De la mañana En frente Del Parlamento Alejandro Sé que Vosotros En la Bueno en vuestra Lucha diaria Reclamáis muchas cosas Como bueno Como todos los delegados De CGT Todas las delegadas De CGT Pero bueno Tú me puedes resumir Para que la gente Lo entienda Para que la gente Pueda entender De forma fácil Que Que se está haciendo Como CGT Hacia donde va la CGT Aquí en Amaya Y cuáles son Los siguientes pasos Esas siguientes Reivindicaciones De manera Sucinta Y fácil Que se está realizando Desde CGT Bueno en vuestra empresa Sí pues bueno Los siguientes pasos De CGT Amaya Por supuesto Es el Seguir luchando Por la mejora De las condiciones De todos los compañeros Y tenemos Dos Dos grandes Caballos de batalla Por luchar Y pendiente De conseguir Que uno de ellos Por supuesto Es la antigüedad La cual no No se está reconociendo En todo el colectivo De trabajadores Amaya Y el segundo Caballo de batalla Bueno pues son Los coeficientes Reductores De jubilación Porque Bueno Piensa que El trabajo De un bombero Forestal Es Muy intenso Muy intenso Y los reductores Los coeficientes Reductores De jubilación Tienen que estar Tienen que estar Presentes En este operativo Y conseguirse Sí o sí Porque Bueno Pues Al ser tan intenso Después de los 60 años Realmente El Viajar Desplazarte En helicóptero Coger motosierras En fin Desbrozadoras Es un trabajo duro Y Creemos que Que es de ley Que El obtenerlos Y conseguirlos Muy bien Pues Muchas gracias Hasta aquí Bueno Nuestra entrevista Hoy A nuestro compañero De Amaya Alejandro Y Nada más Os seguimos esperando La verdad Es que está Muy interesante Es una lucha Muy intensa La que llevan Desde Estos bomberos Forestales Bueno Amaya Amaya entera Llevan una lucha Muy intensa Por parte De la CGT Que Bueno Está banderando Muchas de las Reivindicaciones Que se están Realizando Esperemos que El día 24 Que mañana Haya mucha gente Como Alejandro Y todos los compañeros Esperan Esperemos que sea Un éxito Y que por fin Consigan Todas esas Reivindicaciones Que se están Haciendo Y bueno Os lanzamos Una reflexión Como siempre Nos gusta hacer Para que Reflexiones Y piense Trabajadores Como son Estos bomberos Forestales Que están Jugándose La vida Con un trabajo Que es bastante Físico Bastante Cansado No merecerían Una atención Por parte De la persona O las personas En las organizaciones En los organismos Que tengan que Llevarlo a cabo Para que les Reconozcan Esos coeficientes Reductores Que están pidiendo Reflexiones Reflexiones Piensas Y como no Comparte tus reflexiones A través de algún comentario Adiós Y hasta luego Y así es la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!